y ya estamos aquí otra vez compañeros hoy es la definitiva a ver cómo se hace un churetón y como no lo intentéis así me cago en diez es para zurraros ya mira la leña lo primero siempre una leña fuerte vale los salmientos menos vale tiene que ser una leña fuerte de almendro de cepa o carbón mismo o lo que sea luego un buen material mirar esto que vamos a comer hoy con este pecho es especial no es la carne más cara que tenemos es una carne que vale a 30 y tantos euros el kilo y vamos a hacer una cosa vamos a hacer uno finito y otro un poquito más gordo vale y lo que os voy a decir el tiempo de el tiempo de hacer de cada uno porque hay mucha gente que bueno ahora os explico el tema vale corta y seguimos ahora cuanto esté bueno ya tenemos la lumbre se nos ha quedado la brasa bien rica va a cepa y va al menos también leñas fuertes lo que nos pide la chuleta de siempre la misma temperatura los salmientos por ejemplo que haga todo el fogonazo y luego se mueve rápido entonces para chuletillas y eso es bien pero para la chuleta se queda de acuerdo un metro se traigo a ver si lo tenemos entre todos ya la chuleta tres centímetros vale cinco centímetros vamos a hacer dos diferentes entonces lo que hay que tener la carne es siempre un minuto por cada centímetro por cada lado si esta tiene tres centímetros lo vamos a tener tres minutos con sal borda por encima cuando esté por ahí le quitamos la sal le damos la vuelta sal por encima y otros tres minutos vale y está sin embargo cinco a ver cómo sale el borde vamos a ver la altura del fuego la tenéis más o menos menos de un palmo unos 12 o 10 centímetros y le metemos la sal no os preocupéis porque luego no sale salada no sale salada lo que conseguimos es que la carne según se va asando va sorbiendo la sal que necesita y a la vez la sal como está encima de la chuleta retiene los jugos vale entonces vamos a darle tres minutos y cinco minutos y veréis cómo va a salir el corte más o menos igual por afuera el gris las tres texturas gris rosa pálido y luego el rojo vivo por dentro vale esperamos tres minutos vale opa tres minutos ya dejamos la vuelta al primero al finito y la mitad se tiene por ahí pero no para ayudar un cortecito aquí porque no se vuelve vale salgo por encima otra vez y todo esto en chuletón una cosa esta fórmula vale para nuestros chuletones es una bueno para los demás pues depende cual también pero esto el tipo de el tipo de carne el tipo de infiltración en la forma de madurar y está igual es este tiempo a lo mejor ellos que necesitan más otros menos menos no creo pero bueno este tiempo para los chuletones de pepechuletón.com bueno ya llevamos cinco minutos lleva al otro fuera sal se le sacude toda vale le metemos otra de por encima vale otros cinco minutos hay eh bueno esto ya está eh ha pasado el tiempo ¿no? venga vamos a dar un cortecito a ver como está que lo tenemos ahí a punto en el puntico ahí de puta madre vale seis minutos ahí para volver tres y tres vamos para acá ya se le quedan dos minutillos todavía ¿eh? vamos a ver no vamos a dejar un poquito lo dejamos vamos a dejar los dos minutos un minutito nada más para que se quede el jugo dentro de la carne ¿vale? porque ahora si lo cortamos va a empezar a tirar el jugo por ahí vamos a dejarlo nada un minutito mientras tanto a ver este pone aquí un poquito nada en un minuto volvemos estas son las texturas es el punto perfecto que tiene que tener la chuleta habrá gente que le guste más hecho si le da una vuelta más no pasa nada o tal tampoco hay que dejarlo gris ¿eh? lo dejamos medio minuto y cortamos este este ya le hemos sacado un par de minutillos esta que lo voy a sacar le quitamos toda la sal ¿eh? la sal ya ha hecho su función vale bueno, venga puta madre, fuera, va fuera madre bueno, vamos a ver como sale el corte mira que bueno mira que bueno mira que cortecito más rico mira que cortecito más rico bueno que tenéis las tres texturas de la chuleta bueno y aquí va el gordo a ver como ha quedado mira que rico esta fuera un poco bueno un poco bueno ahí tenemos va que pintaza vendidos también que esto ¿eh? y fíjate que va a decir si es sencillo ¿eh? la cosa es atemperarlo siempre este lleva tres horas o cuatro horas llegar a temperando fuera del frigorífico luego la brasa que sea bien fuerte y lo dicho un minuto por cada centímetro por cada hora salgorda por encima siempre y mirad que pintaza o sea, para flipar vamos a ver vamos a probarlo cámara a vuestra salud amigos y eso sí un chavo de porrón que no falte nunca ¿vale? mmm ya picholetam.com o pae fijaros además que las 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 tres texturas el de tres minutos ahí las tiene ¿vale? o sea, una chuleta fina un minuto por cada lado y lo que igual fíjate que son las mismas tres texturas ahí lo tienes para que se ha dado una vuelta así hay que comerlo si tendría dos centímetros dos minutos si tendría siete centímetros siete minutos por cada lado ¿vale? ese es el tema ¡Venga!